A ver, te doy la palabra. No me voy a poner feliz por el dolor de otros, por eso como comenté, yo hablé con Norma ya hace tiempo. Dejé el tema atrás, intenté seguir adelante, seguir mi vida, porque como lo dije muchas veces, un error no define a una persona, igual no me hace menos culpable, ni tampoco el alcohol me hace menos culpable, ni tampoco lo puedo tomar como una excusa. Sin embargo, creo que como humanos todos cometemos errores y también es de humanos aceptarlos, pedir perdón y seguir adelante. Tampoco me iba a quedar yo en mi cama deprimida y dándome por el pecho, que por qué, que por qué, que por qué, porque no podía cambiar las cosas. Claramente todos son santos cuando hablan de los pecados de los demás. Creo que hay mucha más cola que podrían pisar, pero que tampoco es mi responsabilidad decirlo, porque no me interesa dejar mal a muchas personas que podría llevarme entre las patas también. Si en algún momento, pues sale, ya eso no es problema, amigo. Entonces quería venir aquí a dar la cara, a defenderme y a aceptar mi error y pedir disculpas también al público, porque sé que muchos niños ven en el programa, muchas familias, que a pesar de todo, como dije, todos somos humanos, todos cometemos errores y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que como humana, como adulta y como persona que estuvo involucrada en esto, aquí estoy sentada dando la cara para escuchar una vez más lo que tengan que decir los... Norma y Juan Bernardo. A ver, Norma, Juan Bernardo, ¿tiene algo que decir en este momento? ¿Sí? Bueno, Norma. La verdad, de mi parte nunca lo iba a decir. Era algo que más que causarme dolor, me daba vergüenza que la gente se diera cuenta. Y si lo tuve que decir fue porque aquí todas las personas querían hacer que yo me quedara callada por ese tema y todos querían como, ah, pero tal cosa, y yo ya no iba a dejar eso, ya no iba a dejar que la gente siguiera tratando de opacar algo solo por lo que pasó. Como te lo dije a ti, y acepto que si hablé, que te escribí, que te dije, Tefa, mira esto y esto, no es mentira. No soy persona de guardar rencor, no soy persona de querer tenerle odio a otra persona. Y cuando te dije, te perdono, te lo dije de corazón, yo no tengo ningún problema con nadie aquí. Asimismo también hablé con el Teleequipo Naranja y con todas las personas que esa noche estuvieron involucradas, porque efectivamente si seguimos hablando, aquí se van a ir muchas personas, y se van entre las patas muchas personas, y no es ese el tema, sino que les dije, yo no voy a sudar calenturas ajenas. Pero si me siguen tocando, si siguen hablando, si siguen metiéndome el dedo en la llaga, lo voy a decir, y se van a ir todas las personas que se tengan que ir en cuenta. Entonces, de mi parte yo no tengo problema, como lo dije ayer, yo no tengo nada de que sentirme avergonzada, yo no tengo por qué sentir dolor, no tengo por qué hablar mal de una mujer. Y todas las mujeres cometen errores, y no voy a ser ni la primera ni la última a la que le pase esto. Entonces, de mi parte no hay nada, y que la vida siga para todos. Muy bien, Juan Bernardo, ¿tiene algo que decir? Buenas noches. Sí. Igual, yo tampoco quería tocar el tema, es un tema muy personal, muy interno. Agradezco una vez más a producción, porque lo dijo perfectamente, ese tema es de ustedes, y no es motivo de reality para un programa, como este es el caso de competencias y un reality show. Show no implica, vamos a meternos a la vida de los combatientes y vamos a hablarlo para aquí, ¿no? Reality show quiere decir lo que se desenvuelva aquí en competencia, y lo que sea como competidores. Pero algunos creo que tuvieron cierta confusión, y eran muchísimas las amenazas de que no se metan conmigo, porque yo les voy a sacar los rapitos al sol, y era demasiado, y eso era completamente incómodo. Y pues obviamente, tarde o temprano tenía que salir, lamentablemente salió de esta forma, yo no lo hubiese querido hacer de esa forma, pero pasó. Para concluir, retomo, sí, todos somos seres humanos, ahí en casa, a todas las personas, sabemos que cometemos errores, pero lo mejor es reconocerlo, lo mejor es armarse de valor y decir, sí, lo hice, esto, esto, esto. No sabemos cómo son nuestras parejas, no sabemos cómo son nuestros novios, no sabemos absolutamente nada, simplemente es hacer las paces, perdonarse a uno mismo, que es lo que importa, y seguir adelante, avanzar, no retroceder, y reconocer que todos cometemos errores, todos, el que esté libre de pecados, que lanza la primera piedra. Gracias, Juan Bernardo. Ya, respuestas de todas las partes involucradas, vamos a dejar este tema hasta aquí, ya no se va a tocar más en...